Especialmente de los parientes, amigos, invitados, y por si fuera poco, nuestra princesa de Sanos. Vamos a comenzar a escribir esa página bonita, esa página, en el libro de nuestra reina el día de hoy. ¡Cuánto aplauso! ¡Vamos a comenzar! Señoras y señores, damos inicio a esta gran ceremonia, una ceremonia de honor. Y le invitamos a la gran corte de honor, señoras y señores, a ustedes, Enrique Salán Bonapazzo. Y sin verdad, Eric Méndez. Gabriel Vázquez, un aplauso para él. Y la bienvenida, Martín Garricko López. Y la bienvenida, Martín Garricko López. Otra pregunta, doctora? ¡Aplauso para él! Y la bienvenida, Martín Garricko López. Y la bienvenida, Friends, y él es tan lópez espectacular. Y el se ve lo que me despacé, ya voy a la futura en el tuve. Doctoros Dez, doctora princesa, chcala y hija. ¡Gracias, chcala y hija, tío de nosotros! ¡Gracias! ¡Caso para él! ¡Suscríbete a la gran corte de honor, sufrí, suscríbete a la crucá�, sufrí, sufrí, sufrí y sufrí, sufrí y sufrí. el Señor tiene escritos en el corazón en la memoria Dios recuerda a grandes personas aquellos a aquellos que tal vez no pudieron estar en el corazón de nosotros y para ellos y para la familia Rubéns Obrópez es que no son fuertes y no son los señores de parte de todos ustedes y no son suscríbete y para estos momentos de todos los emotivos Nuestra fecha es el instanoso primero en esta ceremonia tienes asistentes y tenemos que aplaudir más fuerte porque se mueve más más emocionante con ustedes señores y señores el Señor y la Señora Rosana Rubéns Obrópez ¡Muchas aplausos a ellos! ¡Muchas aplausos a ellos! ¡Sono del Ánimo de Igualde! ¡El aplauso! ¡Les vamos! ¡Aquí para mí! ¡Romero! ¡Fombre y al辦 angio! ¡Ariba! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Vamos a pedirle a todos ustedes en cada mesa hay una botella, así que en cada una de las mesas hay una botella que pedimos que la hablan, que la compartan entre todos ustedes, entre todos los invitados, entre toda la familia. ¡Gracias! 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 A todos los madrigos de vintis, nos juegas un aplauso para ellos. Y nos llevamos a esta ceremonia, esta ceremonia que se torna tan emotiva. Y ahora, tus regalos de presa. Les damos a un saludo y a un aplauso para ella. Ok. la noche la noche la noche y que se ha llenado la sorpresas por su regalo Ahí está su regalo con su condición. Todavía hay muchos, pero muchas organizaciones y muchas gracias. Y por dar un abrazo a nuestra amiga, que nos ofrezca los seis días. Y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Quiero que se escuchen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!